Hay unos ejercicios de entonación Tratemos de igualar, de imitar lo que escuchamos Por ejemplo, escucho el sonido Ahora pienso y lo emito Estos son ejercicios de solfeo entonado Caballeros, empezamos Un cantante tiene un rango como de dos octavas Sol, sol Do, re, mi, re, do Do, re, mi, re, do Do, re, mi, fa, mi, re, do Todo esto nos ayuda a mejorar la entonación Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do En el sistema occidental cantamos en modo mayor Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do Cinco notas, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do Solfeo entonado Entonces vamos a hacer este ejercicio Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do Sol, do Do, re, mi, fa, sol, la, sin, la, sol, fa, mi, re, do Y aquí tenemos una escala mayor diatónica Estos ejercicios nos facilitan el canto, la entonación para cantar piezas Ahora vamos a hacer unos arpegios pero con la octava Do, mi, sol, do, sol, mi, do Do, mi, sol, do, sol, mi, do Do, mi, sol, da, sol, mi, do Fíjense que un hombre ya llega a un sol Do, mi, sol, da, sol, mi, do Es el A para un hombre pues es un poquito alto a no ser que pues sea un tenor lírico Es una sola nota Ya en ese momento si usted logra igualar, imitar esta nota Está pensando en los sonidos Les recuerdo que hay siete notas musicales naturales Do, re, mi, fa, sol, la, sin En música se recomienda comenzar por el modo mayor Se recomienda en un principio seleccionar piezas sencillas Una pieza que es famoso cumpleaños feliz Lo recomiendo como ejercicio preparatorio Vamos a tomar el acorde de sol mayor para voz masculina Generalmente las personas antes de cantar Determinan la tonalidad Uno trata de buscar una tonalidad que se le adecue a uno Hacen un tesitura Esto es de error y ensayos de ir buscando, de probar Cumpleaños feliz En música hablamos de planos sonoros Estos sonidos hacia la derecha son agudos Agudos, o sea, altos Estos sonidos son medios Y estos sonidos son bajos O graves El otro modo que se utiliza en la música Es el modo menor Aquí hago Do, Mi, Sol, Mi, Sol Aquí hago Do, Mi, Sol, Mi, Sol La idea es cantar con nuestra voz Y acompañarnos con este instrumento Por ejemplo, un fragmento de Pueblito Viejo Obviamente tenemos que conocer los acordes Vamos a utilizar La menor, Re menor y Mi7 Tenemos que entonarnos primero Hacemos el acorde La, mi, Sol Y cantamos Una forma sencilla sería así Lolita consentida colgada del cielo Como un favorito que puso mi Dios Para que alumbaras las noches calladas De este pueblo abierto de mi corazón Pueblito de mis cuentas De casas pequeñitas Estamos en compás de dos cuartos Fa mayor Podemos hacer esta forma así Como si fuera una marcha En cuatro cuartos Podríamos cantar una balada Un bolero, etcétera Si en la noche azul Oye ese bello enamorado de mi voz Escucha lo viviendo Escucha lo viviendo Es para ti Y en su corazón De los nuestros Como un claro manantial En un don